Oye, ¿te acuerdas cuando tu madrina se hizo galletas? Hola Steve Apache ¿Te pasa algo? Te veo un poco desaliñado ¿De qué habláis? ¿Habláis de lo general que es mi nuevo generador de partículas? ¿O habláis de las mejoras que le he hecho al traje de Peter? No, ya sé ¿Habláis de las seis en salvo en la revista People? En cuanto Tony entró por ahí Supe que se iba a iniciar la Tercera Guerra Mundial Cuando Tony siente rencor No deja ni de lanzar indirectas Y hace cualquier cosa Por cabrear al perógeno No tiene remedio Hablamos de juego Recuerdos ¿Como cuando mataste a mis padres? Tony ¿Quieres que me vuelva a disculpar? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no fui yo, ¿sabes? Chicos Las veces que sé a veces salí hasta que me canse ¿Qué? Por mí podrías pasarte toda tu intención de lo que haces Para asesinar a mi madre Chicos, ya Yo pasaría la vida culpante de esa cara de niño en el video que pillemos A ver cuánto tardas en besar el suelo con mi nueva armadura Ya sabéis No te da vergüenza Tony, Baki ya pagó por todo lo que hizo Todos pagamos por nuestras acciones ¿Por qué le pinchas de esa manera? Baki, ¿para qué le sigues el juego? Debería daros vergüenza Parecéis niños pequeños Sois el ejemplo de mucha gente Ahora disculparos como dos personas adultas En serio, no aguanta a Tony Lo odio Es un niño de papá egocéntrico que no sabe nada de la vida La única razón por la que no lo mato es por Steve Bien, ¿cómo vale van a la peluquería para que te hagan un pequeño arreglo? Que estás más obsoleto que el Windows XP Ah, os dejo Que dentro de 10 minutos tenga una rueda de prensa Chao De verdad, yo no sé cómo a la gente le puede parecer guapo aquí Parece un adolescente con resaca Y encima se pasa todo el maldito día con este ¿Tienes un trago? ¿Agua? Dame algo de verdad, anda Eso está mejor Tráeme la botella, ya lo guardo yo ¿Uno? ¿Uno es qué? Será una de sus tonterías Hola, vengo de parte de... Señor Stark ¡El señor Stark! Pase, pase Vas a quedarlo divino Bucky, ¿estás ahí? Hola Tengo algo de gripe y no quiero pegarte Ah, no importa No, 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 en serio Estoy muy mala Ah, bueno Vale, mejorate No, dale nunca Sí, cuando nunca No, no, no tendo ¡Suscríbete! ¿Está el calabla? ¿Toni? ¿Tú le has dicho algo aquí? Es que antes he ido a su casa y no me ha dejado entrar y nunca haces. Me ha dicho que estaba resfriado y eso en nuestro organismo no es normal. Y yo qué sé. Hasta los héroes de guerra se enferman, Capitán. Supongo que tendrás razón. ¿Y qué tal la entrevista? Ya sabes lo de siempre. Preguntas, muy aburrida. Tengo que dejarte esto y en el taller hablamos luego. Mentira. Lo hice queriendo. Y sabéis que no me arrepiento para nada. Pepe, no te enfades. No estoy bebiendo. Madre de mi tomatache. Podré beber eso. Mi semana se empieza. Vaya. 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 Ahora se ha estado mucho mejor. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has entrado? Vamos, hombre. No estás tan mal. ¿Toni? ¿Baki? ¿Toni? ¿Discúlpate con Baki de forma decente o no iremos a cenar el shawarma? Tengo que irme. Me he quedado con una para acompañarla a comprar un vestido. Discúlpate. ¿De verdad hay algunos que no saben tomarse las cosas con humor? ¿De verdad? No puede uno confiar en dejarlos solos. Como dos críos peleándose por un caramelo. Lo m... Ten. Para que te arregle ese destrozo. ¿Qué tal? Sabes, entramos. ¿En paz? No me fío, pero... Oye. Ya me he disculpado con el mapache Acepto esto como disculpa Di que vas de mi parte Nos vemos esta noche Oh, capitán Capitán América, pasa Te voy a dejar mi vino Eh, quiero solo un poco ¡Toni! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!